La noche era mi letra, yo estaba dedicado a la mujer y el amor Los esfuerzos eran tristes y mal logrados, pero era tu respeto de aquellos años Los años fuertes y fe que me han pasado, y mientras los veía, me ahogaba el canto No me acostumbró, no, no me acostumbró Todavía al acostarme la recuerdo, yo he descartado, viento de miedo Al descubrir que solo estaba en mis sueños No me acostumbró, no, no me acostumbró 15 mil cosas para comenzar de nuevo Tengo que recordar a mi no sé cómo Pero me siento que estoy preso en el ritmo Mi canto no sacie acá, hay que... ¡Suscríbete al canal!